Es verdad lo que dicen de mi, si estoy calvo Muchos de ustedes se burlan y no se dan cuenta que me afectan mi autoestima personalmente Tu te estas quedando calvo Si estoy calvo y que, que les importa Si no son gordos, feos, pateticos Hice un video rapandome para internalizar de manera pacifica esta situacion No funciono No estoy tomando tan mal que por favor úseme de ejemplo de lo que no se debe hacer Cuando descubren algo que no pueden cambiar No vas a llorar cuando te ves al espejo No vas a dejar que todo tu amor personal se base en ese detalle No vas a decidir que se lo vas a ocultar al mundo entero tapándote la cabeza de manera compulsiva en absolutamente todos Y cada uno de tus videos de Youtube Con gorras, sombreros, pelucas, binis, paliacates, boxers No vas a taparte la cabeza en TikToks y fotografías, historias de Instagram Al punto de prohibirle a las personas no mostrarte sin una No vas a pelearte con todos tus amigos cuando hacen la menor burla No vas a llorar cuando te veas al espejo No vas a sacar a patadas a tus amigos No vas a empezar a celar a tu novia cuando habla con personas que tienen cabello ¿Eso es lo que quieres? ¿Alguien con pelo? No vas a llorar cada vez que ves calvos en la tele Ni dejar de ver películas de Bruce Willis y de La Roca por miedo a sentirte identificado No vas a llorar cuando te ves al espejo Lo que deben hacer es amarse a sí mismos Y descubrir que una cara bonita necesita mucho más espacio No, en serio, necesito aceptarme como soy Es hora de mostrar la verdad ¿Qué? ¿Acaso creen que soy estúpido? ¿Creen que me voy a aceptar a mí mismo como soy? ¿Teniendo tecnología? ¡No mames! Antes muerto, qué sencillo En realidad hice un montón de cosas para mantener mi belleza Contexto familiar Mi hermano es casi pelón a pesar de que solo es dos años mayor que yo Mis primos, mis tíos, son calvos Y hasta mis amigos de la infancia Recuerdo que mi madre me decía Lo único que para la caída del cabello es el piso ¡Afróntelo! Imagínense, mi propia madre Desanimándome Pero yo dije, no Voy a buscar una solución Investigando, descubrí que la alopecia es genética Gracias por nada, madre ¡Ja, ja! Ya, majadero No es por estrés, no es por ponerte gorras Y no es porque era atrapado accidentalmente en una cámara de pruebas nucleares Como el doctor Manhattan ¡Qué pecado! Y para revertirlo no hay que raparse el pelo para que crezca Ni usar el champú del tío Nacho como recomiendan todas las tías Ni disfrutar la calva con café ¡Nada de eso funciona! Las únicas cosas científicamente comprobadas que frenan la alopecia son 1. Minoxidil Una solución hidráulica en forma de gotas que te pones dos veces al día En la mañana y en la noche Y en cuatro meses te sale una nueva mata de cabello Eso sí, te lo tienes que poner de por vida Como cepillarse los dientes 2. Finasterida Un fármaco antiandrógeno en forma de pastillas que te tomas una vez al día Que también tarda cuatro meses en hacer efecto Y 3. El champú de Keto con Azol Que te preserva el pelo que te queda Los tres juntos es un escudo protector super mamalón Que te hace pasar del tío Lucas al tío Cosa Ok, ok, esto no es completamente cierto Porque las entradas de la frente nunca se recuperan Sí, rescaté muchísimo pelo de la coronilla Pero seguía teniendo una frente más brillante que mi futuro Y estaba listo para quedarme así para siempre Hasta que descubrí que uno se puede hacer un trasplante Y yo pensé ¿Para qué quiero un trasplante de riñón en la cabeza? Y luego pensé Bueno, mejor riñón que calvicie Entonces empecé a escribirle a varios cirujanos ¿Cómo es que diste con esta clínica? Pues doctor, le pareció guapo, la neta Hasta que descubrí al más guapo de todos También resultó ser el mejor Enrique Orozco Senpai Que tiene una clínica llamada DREO Esta es la única clínica internacionalmente certificada Le mandé el link del video donde me está quedando calvo Hacemos un intercambio Y dije, ah, por el riñón para mi cabeza Me explicaron que para cubrir mis entradas Se necesitaría más o menos 2700 folículos La técnica se llama FUE Sacamos todo esto desde la raíz Y esto es lo que implantamos El resultado completo se vería entre 7 meses y un año Fue por ello que nació la castrosa idea De esconderles el pelo por un año completo Primero me cortaron el pelo Luego me pusieron masajitos con un vibrador Que lanzaba agujas de anestesia aleatoriamente Es un truco para que el cerebro se confunda Y no sienta tanto el piquete Luego extrajeron 2700 folículos de las nalgas Para insertarlos en la calva Estás volteado y con las nalgas al aire ¿Sabes que te desnudaron? Sí, no siento las nalgas ¡Bromi, bromi! Vean esta zona Tenemos miles y miles y miles de pelos ahí Que nunca se van a caer De aquí donde lo vamos a sacar Si te fijas tenemos folículos múltiples De un solo punto salen más de dos cabellos Inclusive a tres Cualquiera, por más calvo que esté Siempre va a tener pelo ahí Eso se llama la zona donadora ¡Picante! ¿En serio, man? En este momento Cuatro horas de que empezó la operación Lonrot está completamente dopado Me siento bien No me duele nada ¡Oh, shit! No siento la cabeza Esto no es mi cabeza ¡Qué raro! El doctor me dijo ¿Cuál es la forma más óptima según mi calvicie? Te ponen un suero para inflarte la cabeza Y hacer que sea más fácil injertar los folículos Y que sobrevivan Esto es genial Y por tres horas Se van poniendo minuciosamente Los folículos Uno por uno Es tardado Pero se ve Súper natural ¿Han visto actores de Hollywood Que tenían Un pelo horrible De muñeja? La tecnología ha evolucionado Muchachos ¿Ven cómo no es una sola tira de cabello? Tiene partes donde hay mayor Y menor densidad Se ve natural Fueron siete horas Y la pasé De puta madre Relajado Babeando Diciendo puras babosadas Mi novia aburrida Saliendo y entrando De la sala de cirugías Y escuchamos Siete horas De Juego de Tronos En versión audio El último dragón de Poniente Fue el último dragón Y punto Esto fue aburrido Siento que tengo agua En el cerebro Pero me sigo viendo guapo Eso siempre Cuando terminaron Me mandaron a la hotel Con desinflamatorios Y antibióticos Miren Soy deforme Los primeros días El suero empezó A bajarme a la cabeza Y se veía bastante deforme Además No me podía dar el sol Y tenía que usar Una sombrilla Lo que generaba Una imagen Muy graciosa Parecía Zork del quinto elemento O alguien que escapó De un manicomio Ojo La operación no es todo Esos dos mil setecientos Folículos No están garantizados Si Número uno Haces ejercicio antes de tiempo Porque la sangre bombea Y los folículos Se pueden caer Dale mi amor Número dos Te golpeas la cabeza Ah puta madre Porque te chingas Los nuevos folículos Y aquí estoy yo Cagándola Dándome dos golpes consecutivos Cosa que en realidad Si pasó Varias veces Y Tres Hola pinturas Si te pones gorras De la cabeza Porque bacterias Y suciedad Generan granos Y adiós folículos ¿Qué calajos Me estás haciendo? De hacer mi amigo Del Rubio Acabo de grabar un video Por eso estoy lleno de huevos Que es un sketch Me puse una gorra Me puse esto Y esas cosas Ensucian los folículos Se infectan Y producen espinillas Y eso se llama foliculitis Pinche cosa blanca Pero parece que no llevo a mayores Evítenlo No sean babosos Como yo Enrique me recetó antibióticos Cuando me abrí la cabeza Y cuando me salieron granos También vitaminas Para acelerar el crecimiento Y en cinco meses Se nota la diferencia Y un año después ¿Quién es ese, mi amor? La verdad es que no me arrepiento de nada Me siento divino La recuperación es súper tolerable Y la recompensa es enorme Y este pelo de las entradas Lo voy a tener para siempre Eso sí Minoxidil finasterida Y ketoconazol diario Como lavarse los dientes Para mantener el resto del cabello Porque si no Puedo quedar como Brandon Fraser Y pues no No quiero Y tendría que hacerme otro trasplante Que no está tan mal Porque tengo al mejor Y más guapo cirujano de todos Enrique Es un clima De verdad Neta Si ustedes quieren hacerse Un trasplante capilar Y están completamente seguros La clínica DREO Es la mejor elección Súper equipada Limpia El personal es muy profesional Y el doctor te sigue Paso a paso Desde la operación Hasta la recuperación Lo que dure Les dejo el link De su página web Y todas sus redes sociales Aquí abajito En la descripción Yo te querría Aunque fueras completamente calvo Mi amor Mentirosa Por cierto No se imaginan Lo mucho Que le invertí Para mantener esto Tapado Es que no se imaginan No tienen Ni puta idea De cuánta energía Gasté Y de lo castroso Que fue mantenerlo En secreto Muy frustrante Y en realidad Era muy fácil descubrir Que si tenía cabello Si se metían Estanquearme En Instagram Y veían las fotos Donde me habían etiquetado Pero a nadie le interesó Lo suficiente Para eso Me empezaron a regalar sombreros Porque creyeron Que Oh Al horno le encantan Los sombreros Por eso siempre tiene Cosas en la cabeza Y ahora tengo un putero Y a mí me cagan Los sombreros Me caga No Eso no es una gorra Me caga Me caga Me caga ¿Se acuerdan de esta gorra? Me caga Sí Jódete Soy Lonrot Suscríbanse a mi canal Picándole la campanita Y chequen estos dos videos Relacionados con el mismo nivel De pelos Sí, pelos Ouch